Y yo les quiero pedir que pongan mucha atención, hoy vamos a estudiar, digamos va a estar complicado porque a partir del capítulo 10, o sea el que nos toca hoy y dos más, 11 y 12 la cosa se pone difícil de entender, o sea no es fácil básicamente porque nosotros a partir de ahora vamos a ser como protagonistas del resto de la profecía nosotros, nosotros, o sea tú y yo en pleno 2015 podemos ser parte ya de los protagonistas de la historia que estamos relatando anteriormente lo que hemos visto hasta aquí, hasta el capítulo 9 ya la historia ya pasó por ahí, ya comprobamos que así sucedió como lo decía Daniel en los capítulos anteriores y bueno, yo tenía miedo de entrar a esos capítulos, déjame decirte tenía miedo pero ya no tengo porque la verdad Dios es lo máximo y Dios no escondió su palabra para no revelarnos, al contrario nos las quiere revelar, nos quiere decir las cosas claramente entonces yo quisiera pensar que hoy sea uno de esos días que nunca olvides en toda tu vida porque lo que vamos a ver hoy entonces vamos a estudiar Daniel 10 si alguien quiere repasar o se perdió algún capítulo tenemos nuestra nueva app por favor aprovechenla hagan uso de ella va a estar ahora ya con la nueva saben que ayer salió el Apple TV entonces el nuevo Apple TV ya va a tener también la posibilidad de proyectar nuestra aplicación en Apple TV ya cuando todo esto se ponga entonces va a estar estamos súper al día en los medios electrónicos y ojalá que todos los medios todo mundo siga hablando de Cristo y tú hables de Cristo y Cristo se oiga por todos lados otro día estaba yo desayunando con mi tía que estaba de visita de Ensenada y estábamos en un restaurante y dimos gracias por los alimentos en un restaurante y cuando estábamos en pleno cafecito, chocolate y pan dulce y todo eso se levanta un cliente del restaurante y me dice oigan les puedo hacer un comentario y me dice así yo si no saben que increíble fue verlos dar gracias me alentaron mucho todos los días si tú lo haces todos los días vas a alentarte y la verdad es que hay que promover en todo sentido el nombre de Jesús así es que vamos a empezar con el capítulo quiero decirte que quisiera que pusieras atención en 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 lo que vamos a leer el día de hoy son 21 versículos nada más no es tan largo el capítulo es es fácil digamos de leer es complicado de entender pero yo espero que Dios nos guíe hoy para entenderlo y vamos a entender básicamente dos cosas o sea quiero que salgamos aquí con dos cosas en la maleta del corazón dos pero quiero que pongas atención especialmente como inicia él inicia contando que había un conflicto grande dice Daniel 1 o sea versículo 1 del capítulo 10 dice en el año tercero del rey Ciro de Persia este es el 534 antes de Cristo Ciro rey de Persia él es el rey vigente es como acuérdate que es como si hablábamos de Obama o de el presidente de Rusia Putin o sea este hombre Ciro era el number one quiero que no lo olvides líder en el mundo en ese momento era el mero mero ok no olvides eso el mero mero era Ciro ok él tenía una una influencia muy grande y bueno en tu reinado este él habla en el 534 dice yo estaba con él ya había pasado acuérdate que había pasado por Nabucodonosor le tocó estar también bajo el mando de Ciro y bajo el mando de Darío y alguien más Artajerjes cuando sale la orden de de reconstruir Jerusalén ok entonces dice en el año tercero del rey de Persia fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar Belsasar quiere decir Baal te proteja te acuerdas que le habían cambiado el nombre tenía un nombre que era israelita Daniel y era un nombre judío y le quitan el nombre y le ponen un nombre pagano que es Baal te proteja y dice yo Daniel llamado o sea mi nombre verdadero es Daniel pero me llamaban Belsasar dice y la palabra era verdadera y el conflicto grande él empieza a contar algo y quisiera que resubrayaras por favor esta palabra que dice conflicto grande yo te decía no quiero que olvidemos en todo lo que vamos a estudiar hoy esta palabra conflicto grande pero dice pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión Tocayo ¿puedes subrayar conflicto grande? ya está ok conflicto grande ¿por qué? quisiera que llamara la atención mucho este pasaje porque hay un conflicto grande este pasaje va a describir un conflicto grande porque tú y yo vivimos en un mundo de potestades que se debaten en un conflicto grande los medios masivos los medios de comunicación los poderes políticos especialmente en este capítulo están reflejados que son parte de un conflicto grande si tú y yo caemos en pecado afectamos a unas poquitas personas pero si un medio masivo cae en pecado o un gobernante cae en pecado afecta a millones de personas a multitudes de personas y ellos esos líderes que están en la dirección de mucha gente de miles y miles de personas viven bajo un conflicto grande tú y yo también sin embargo el capítulo no va a hablar de nosotros porque nuestra afectación es muy limitada estamos a una zona es como el facebook tú puedes poner una afectación limitada a tu zona pero hay quienes afectan el mundo los personajes famosos del mundo dicen algo y se retitúa o se reproduce en millones de personas y afecta ese comentario a millones de personas entre más capacidad tengas de afectar a gente vas a tener más conflictos grandes va a ser más grande el conflicto porque el diablo si señores vamos a hablar del diablo hoy va a querernos tirar entonces dice el conflicto era grande cuál era el conflicto básicamente yo entiendo por lo que vamos a leer ahorita que el conflicto era que Daniel tenía que recibir 10 de nada más lo que le dio Dios le dijo tú vas a ser el encargado de transmitir al mundo el mensaje más importante que existe la cruz y el calvario ay Oscar no, no, no la cruz es lo más importante que existe ¿por qué? porque en la cruz Dios revela acuérdate lo que vimos en el capítulo 9 el fin del pecado la justicia perdurable para siempre y dice se me fue otra te dice te lo digo ahorita espérame literal versículo 9 20 capítulo 9 dice así dice es tan grande el mensaje que vas a anunciar el fin del pecado la expiación de la iniquidad la justicia el establecimiento de la justicia perdurable sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos o sea el mensaje que Dios nos va a dar en la Biblia hoy y le está dando a Daniel para la eternidad y para la humanidad completa era algo que nos iba a afectar a todos los seres humanos es posiblemente el versículo el capítulo más relevante de toda la Biblia lo que está diciendo porque dice me está revelando o ante Daniel le dio el más grande digamos la más grande profecía cuando Jesús dice que los apóstoles o profetas hablaron de él está hablando de lo que dijo Daniel sobre la profecía que está recibiendo de la salvación del mundo entero esto es como la implementación del salvador mundial del rescate completo de la humanidad entonces el conflicto era grande ¿por qué? porque hay una fuerza invisible que lucha para que este conflicto crezca y no escuche la gente la verdad del evangelio como la salvación está puesta por Cristo el conflicto va a hacer que todas las fuerzas celestiales del ambiente que se vive fuera del ambiente carnal trate de afectarnos en los medios y en la política para no escuchar la verdad del evangelio y ese es el conflicto y él lo recibe ahora es una lucha una lucha a nivel poderes de naciones este capítulo en sí no habla de ti ni de mí habla de los presidentes ellos viven bajo esta afectación directa poderes del mal que les llueven sobre su cabeza sobre sus pensamientos sobre su voluntad sobre su poderío para afectar las naciones y así se lo va a revelar este capítulo entonces yo no estoy hablando de nada de nada simplemente estamos comprobando que la afectación que tiene un gobierno es mucho más grande que la afectación de un simple ciudadano entonces el conflicto hacia sembrar el error es real ahora esto no quiere decir que tú y yo no estamos exentos de ese conflicto también ¿por qué? porque en el fondo tú y yo vivimos una afectación en los medios y en la política y en las cosas que vivimos en la moda en la sociedad en lo que oímos en el radio en la televisión en el cine en las cosas donde estamos afectando nuestro compromiso con Dios y hay un conflicto grande que nos quieren tirar hoy vamos a hablar de tirar la toalla un corredor si tirara la toalla no terminaría la carrera y hay muchos cristianos que tiran la toalla bueno yo duraría que fueran cristianos porque vamos a hablar de un verdadero creyente un verdadero creyente por más dura que esté la batalla no tira la toalla muere en el frente de batalla y Daniel es un creyente así que muere en el frente de batalla o sea va a morir pero lo vamos a ver hoy en la lucha que tiene quizá desfallezca quizá se muera quizá se tire quizá se caiga pero va a seguir adelante entonces tú y yo tenemos ese conflicto también pruebas tentaciones rompimientos quebrantos dolor injusticia corrupción fracasos frustraciones que nos afectan y queremos tirar la toalla a mitad del camino queremos decirle a Dios Dios tú nos sirves tú no me oyes no me escuchas bye sin embargo hoy vamos a ver lo que es un gran personaje de la Biblia un gran creyente una persona que libra los conflictos grandes pero yo no quisiera que olvidaras que arranca el primer versículo diciendo que él estaba cargando una visión que revelaba algo terrible tremendo grandísimo un gran conflicto la maldad contra el bien la lucha de los poderes del mal contra los poderes del bien Oscar vas a hablar de demonios sí no eso no fuchi no tú sabes que convives más con demonios de lo que te puedas imaginar es más podemos caer en tentación más fácilmente atraídos por un demonio que lo que te puedas imaginar los demonios son atractivos el diablo es como dice el pasaje dice que es refulgente o sea brilla de tal manera que nadie pensaría que es el diablo la imagen de dos cuernos con cola larga y así de así ya sabes de que se retuerce no es demasiado atractivo y toda y toda la humanidad ha caído en las garras del diablo y sus demonios actúan ahora Oscar ¿qué estás hablando? sí esto es lo que habla del versículo es difícil les dije emocionar la biblia pongan atención ok Efesios 6 12 versión contemporánea quiero que escuchen esto porque me estoy brincando nada más para aclarar lo que estoy diciendo dice la batalla que libramos no es contra la gente y quiero que pongas atención tu batalla y mi batalla no es contra el vecino contra el jefe contra el marido contra la esposa contra los hijos contra el maestro no la batalla que libramos dice no es contra la gente de carne y hueso sino contra ahí están los demonios principados potestades que gobiernan las tinieblas de este mundo contra huestes ejércitos completos en la dice espirituales de maldad o sea huestes espirituales de maldad en las regiones celestes entonces en las regiones celestes habitan una hueste espiritual de maldad que quiere convencer al malo al hombre perdón del mal llevarlo al mal sin embargo también habitan los ángeles y vamos a ver a los ángeles salir a la luz en este pasaje aparece Miguel el arcángel Miguel y sale a la luz a enseñarnos lo que él está haciendo y la batalla que lucha finalmente la batalla la tiene ganada Dios por eso no debes de tener miedo al diablo ahora el siguiente versículo y quiero tocar yo que vayas tomando nota de los versículos porque lo vamos a hacer referencia al final de mi plática el versículo 2 dice en aquellos días yo Daniel estuve afligido afligido el conflicto era grande y él estaba afligido por espacio de tres semanas 21 días en este capítulo repite tres veces que durante tres semanas él estuvo afligido él le pone límite a su aflicción dice me acuerdo que empezó en tal fecha y terminó en tal fecha yo no sé en cuantos afligidos momentos has vivido tú y de dónde a dónde has podido tú contabilizar tu aflicción yo puedo por ejemplo contabilizar una aflicción que me duró 13 años y puedo contabilizar una aflicción que me va a durar toda la vida también puedo contabilizar aflicciones que me duran cierto tiempo y esta aflicción a Daniel le dura tres semanas terrible las tres semanas peores de su vida posiblemente las menciona tres veces estuve demasiado mal dice demasiado mal físicamente se describe de tal manera en este capítulo que parece que es su peor momento de todo el relato que hace hasta hoy ahora dice no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con un huento o sea él estaba en una depresión por así decirlo no sé si era la palabra correcta estaba afligido hasta que se cumplieron las tres semanas y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel este río Hidekel es el río Tigris lo sabemos por Génesis 2.14 que dice en el nombre y el nombre del tercer río era Hidekel que es el que va al oriente de Asiria y el cuarto es el río Éufrates entonces lo menciona y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz su cuerpo era como de verilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como estruendo de una gran multitud solo yo Daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sobre ahí el que sigue tocayo dice sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron que después solo también se para este que después yo solo y vi una gran perdón y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento sigue con ese conflicto grande pesado no podía cargarlo estaba aplastado por esto y no tuve vigor alguno versículo 9 oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra fíjate que no quisiera que tú pensaras que cayó en sueño como tú o tú que andas por ahí que están durmiendo ok no es cierto no hay nadie que esté durmiendo cae en un sueño yo creo que es un sueño de que ya no podía más o sea cae rendido ya no puede más yo tenía duda porque en varios versículos menciona Daniel que cae dormido pero yo pienso que es lo que le pasa a Elías o a Pablo cuando describe que Dios le dice a ver siéntate come duerme y mañana continuamos el viaje y es así yo creo que Daniel cae rendido y finalmente se duerme pero checa lo que pasa y voy a pedirle que pase Rubén ¿dónde estás Rubén? Rubén pásale con tu Biblia y con tu micrófono y Bernie quiero que pongan atención lo que pasa en los siguientes versículos ayúdame a leer por favor Rubén mal que no trajiste tu camiseta roja cham ok y Bernie quiero que pongan atención a lo que va a leer Rubén y quiero que pongan atención a lo que yo voy a hacer ok y aquí una mano me tocó una mano me tocó o sea en su gran aflicción no sé cómo te puedo decir que de repente sientas que Dios pone la mano sobre ti e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y dice hizo que me pusiera sobre mis rodillas o sea poner tus rodillas es esto de hecho yo quería que tú lo hicieras también pero espero que lo hagas en tu casa porque no podíamos hacerlo aquí pero si me estás viendo o estás aquí quiero que veas que esta posición es una posición de un creyente de rodillas y está diciendo hizo que yo me pusiera de rodillas ya no podía más estaba devastado estaba afligido estaba no quites tu mano de mí no me quites el favor por favor y entonces dentro de todo dice que se puso de rodillas y sobre las palmas de mis manos y sobre las palmas de sus manos o sea estaba ya no podía más o sea estaba completamente en el fin de sí mismo y me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie o sea varón muy amado no, 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 no que te diga eso Dios y que diga a ver está atento y ponte de pie ayúdame a levantarme chavo se me durmió mis piernas no y ve lo que dice después ya se me fue porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto me puse en pie temblando mientras hablaba esto me puse de pie temblando gracias jóvenes gracias cuando Dios te pone de pie y te revela algo Él está describiendo yo no sé si tú has sido objeto de esta condición pero yo sí me he sentido así en donde nadie me entiende donde estoy solo donde me puedo poner de rodillas de literal me puedo tirar al piso en una profunda aflicción en una búsqueda tremenda de Dios en donde estoy temblando en donde tengo miedo donde no sé qué va a pasar pero no pierdo la fe y dice ponte de pie porque eres muy amado varón muy amado está atento a las palabras que te voy a hablar particularmente yo te dije yo te dije que no no olvidarás nunca lo que vamos a oír esta mañana hay dos palabras que no quiero que olvides nunca dice está atento atento a las palabras que te voy a hablar dice te voy a revelar la historia de la humanidad y la salvación de la humanidad o sea esto es más que Superman esto es más que cualquier héroe que has visto va a poner al héroe de héroes y va a decir Jesús va a venir a la cruz a salvar a la humanidad es el mensaje más sorprendente que has oído en tu vida y oirás te lo voy a revelar a ti Daniel y aparte te voy a decir unas palabras que quiero que no olvides y dice está atento a las palabras que te voy a hablar y ponte de pie porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto conmigo me puse de pie temblando también se para este versículo Oscar y el 12 entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día quiero que pienses el primer día muy importante el primer día muy importante que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras increíble desde el primer día que tú buscaste a Dios ese primer día ese primer día cambió mi vida ese día fue como cuando me inscribía en el maratón me acuerdo que esa Paola aquí me inscribió a mi primer maratón en mi vida yo nada más corría 5 kilómetros ¿quién corre 5 kilómetros aquí? ¿quién corre maratones? a ver yo puedo levantar la mano ¿quién ha corrido un maratón? dos maratones tres maratones cuatro maratones cinco maratones nadie ¿cinco? ¿lleva cinco? ¿seis? wow maratones de 42 kilómetros maratón maratón champ ok este es el primer día cuando tú te inscribes un maratón no es cualquier cosa o sea no es una carrera de 10 kilómetros no es el turn up de Banamex que corres 21 kilómetros no, no, no es un maratón un maratón no es cualquier cosa es la prueba de maratón son 42.165 metros 42 mil ciento ¿siento qué? perdón eso casi 200 metros 42 con 200 metros el primer día que tú te inscribes ¿qué quiere decir? el día que tú te inscribes a la carrera el día que tú das el primer paso y empiezas a correr arrancó el maratón quiero que no lo olvides ¿ok? dice desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a correr esta carrera espiritual desde el primer día que dispusiste tu corazón para orar a Dios para buscar a Dios fueron oír tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido y aquí empieza a hablar de los poderes que te dije mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días la visión de un príncipe que era Ciro sin embargo no está hablando de Ciro en sí no es Ciro mismo es el espíritu que obraba en la persona de Ciro un espíritu malo que afectaba las decisiones del rey de Persia ¿qué decisiones quería que afectara? la decisión más increíble de todas que Israel fuera repatriado a su tierra acuérdate que acababa de firmar el edicto y el permiso Artajerges y luego lo concedió también Ciro y había autorizado la repatriación del pueblo judío a Israel dice pero este hombre está afectado por un espíritu malo que quiere perseguir a los judíos que quiere acabar con el pueblo de Dios y no quiere que el espíritu malo no quiere que el pueblo regrese a su tierra y dice pero he aquí Miguel wow Miguel con mayúscula y dice uno de los principales príncipes vino a ayudarme contra los reyes de Persia entonces aparece el arcángel Miguel que viene en ayuda del pueblo de Israel y dice que vino en ayuda ¿por qué? porque ciertamente Ciro había hecho mucho daño pero hubiera hecho peor y Nabucodonosor hubiera hecho peor si no hubiera venido alguien en ayuda del hombre ¿puedes prender el aire? gracias champion si quieren el aire ¿verdad? sí ok yo también ok y dice he aquí perdón versículo 14 he venido para hacerte saber lo que ha de venir ahí está lo que te digo sobre tu pueblo sobre Israel en los postreros días porque la visión es para esos días lo que va a revelar en este capítulo no es como lo que ya reveló en el pasado porque el pasado ya pasó en la historia él vivió en la historia la conquista de Nabucodonosor la caída de Israel con Jeremías anunciado a los profetas y él vivió en la historia la entrada también de los persas a Israel y a Babilonia sin embargo dice lo que sigue en esos capítulos no lo vas a vivir tú es para los postreros días es muy probable que tú y yo seamos a quien está dirigido este masaje y dice porque la visión es para esos días versículo 15 mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos también se para este versículo tocayo puestos en tierra los ojos puestos en tierra cabizbajo decaído deprimido por así decir y enmudecido no sabía que decir no tenía fuerza ni para hablar pero era aquí uno con semejanza al hijo del hombre tocó mis labios entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mi señor mío con la visión me han sobrevenido dolores le dijo con sus labios le dijo señor lo que yo he vivido y estoy viviendo ahora me pesa tremendamente me pesa terriblemente ver la aflicción que he visto en mi casa en mi pueblo en mi nación y ahora me sigue pesando porque me estás cargando con una revelación para toda la humanidad no la puedo cargar me pesa terriblemente están afectando están conquistando mi nación somos esclavos ante los reyes de Persia nos están persiguiendo estamos dolidos estamos afectados me duele y dice y no me queda fuerza subraya este versículo también se para el tocayo y el 17 ¿cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? y el que sigue también porque al instante me falló me faltó la fuerza y me quedé me quedé sin aliento o sea él sigue hablando de cómo es la carrera de un maratonista perdón que use este ejemplo hay momentos en los que corres una carrera es más el kilómetro 30 de los 42 kilómetros el kilómetro 30 le llaman ¿cómo le llaman? la pared porque ibas corriendo muy feliz de la vida y cuando llegas al kilómetro 30 ya te cae todo el peso del agobio de la carrera y vamos a lo mejor en el kilómetro 30 de nuestra vida ahorita y nos cae el agobio de ver la dificultad lo pesado que ha sido vivir no podemos con las deudas no podemos con las relaciones no podemos con el trabajo fíjate que el problema del hombre no es ganar dinero el hombre gana mucho dinero el problema es administrar lo que gana es administrar lo que Dios le da las relaciones todos tienen novia ¿por qué se divorcian? o sea el problema no es lo que Dios te da el problema es que tú sepas tratar lo que Dios te da y a mitad de la carrera nos faltan las fuerzas y nos quedamos sin aliento porque de repente ya el agobio de la vida es terrible y sigue el pasaje y dice y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije hable mi señor porque me has fortalecido y él me dijo ¿sabes por qué he venido a ti? pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él vendrá el príncipe de Grecia pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ello sino Miguel vuestro príncipe así es que Dios revela esta misión esta visión a Daniel y le dice vendrá el que va a atacar a Israel que es el príncipe de Persia y después vendrá el príncipe de Grecia pero no está hablando literalmente de los en sí de los emperadores sino del espíritu que va a afectar el espíritu del mal que va a afectar a esos gobiernos para destruir Israel tú no me puedes decir o sea pasó lo mismo con Hitler el espíritu que afectaba a este hombre creció en mandal creció en odio creció en depravación al grado de que hizo lo que hizo entonces el espíritu de maldad que anda en el mundo el Dios de este siglo según el entendimiento de los inquéduos para que no le resplandezca la luz de la gloria de Dios el espíritu de maldad ciega el entendimiento corrompe la visión corrompe los pensamientos de la humanidad y hace cosas terribles secuestran matan roban mienten corrompen corrupción el espíritu que opera en los hijos de desobediencia es ese espíritu malo esos espíritus malos que habitan en las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes ahora finalmente dice que va a ser el tiempo del fin que es para el tiempo del fin estamos viendo los tiempos del fin yo quisiera yo quisiera que entramos a a fondo ya ya le hemos el capítulo la primera parte que yo te quiero enseñar de esto es la visión la visión es de este ser que revela acuérdate que es la introducción a la visión vamos a seguir viendo sobre este tema el capítulo 11 y el capítulo 12 la primera parte que yo te quería mostrar de este capítulo es la lucha de esas fuerzas que no vemos invisibles pero reales que habitan en las regiones celestes que luchan para corromper al hombre y otros luchan para levantar al hombre hacia Dios estas dominan las fuerzas políticas dominan los medios de comunicación y dominan todo lo que abarca a las masas ahora particularmente en este versículo en este capítulo está hablando de las fuerzas políticas el rey de Persia el rey de Grecia sin ser ellos pero hablando de los que están afectados por ellos así es que hay una corriente un ejército que se mueve por todo el mundo afectando para mal a las personas y que las convence de esas cosas por eso hay maldad por esa corrupción por eso caen en tentación las personas por esas fuerzas del mal pero dice que de repente desapareció un príncipe de príncipes y aparece la cángel Miguel y dice que este hombre lucha y lo vence y entonces el mensaje le llega a Daniel lo recibe y la salvación le dice el rescate de la humanidad se va a dar y lo va a dar a través del hijo del hombre cuando muera en la cruz todos los ángeles poderosos actúan a favor de nuestros enemigos ningún día más adecuado para hablar de esto que hoy no voy a preguntar quien se disfrazó porque me daría muchísimo dolor pero ayer fue Halloween y la verdad el Halloween te quiero aclarar una cosa voy a aclarar lo que yo pienso del Halloween primero es lo más gringo que hacemos y México quiere siempre imitar todo lo gringo prefiero comer mi pan de muerto el chocolate o sea prefiero la tradición mexicana en todo caso pero ni eso o sea en un momento dado ni eso el problema de esto del Halloween es algo terrible para mi punto de vista no voy a hablar del disfraz con los dientes salidos la sangre chorreando el corazón salido y todas las cosas desagradables que hay la Biblia dice que hables de lo puro de lo limpio de lo justo de lo amable de lo que tiene buen nombre y que no exaltes la maldad la dolor la da 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 ok no vamos a hablar de eso pero para mi se hace terrible 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 que juguemos con la muerte jugar con la muerte la gente piensa que está cool jugar con la muerte para no tenerle miedo a la muerte es el mensaje más terrible que puedes escuchar porque la muerte es la puerta a la eternidad la muerte es la puerta al paso de la eternidad para arriba o para abajo al cielo o al infierno sabes quien habló de la muerte sabes quien habló del lloro y el crujir de dientes habló Jesús y nunca lo tomó a broma y tú no puedes ir a una fiesta donde te digan trick or treat trick or treat o sea ta 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 o me das algo o me das o te hago un tembrujo no 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 que rollos nos vendieron no puede ser y hemos compartido esto con nuestros hijos y les hacemos salir a pedir Halloween y digo no puede ser no hay otra cosa que puedan hacer más creativa que imitar las costumbres paganas ve lo que dice por ejemplo Efesios puedes poner el versículo de Efesios tocayo así lo dice claramente dice la batalla que libramos no 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 espérame es el otro de Efesios es el de Efesios 5 10 al 11 dice comprueben lo que es agradable a Dios y no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas o como por ejemplo dice el versículo en Levítico 18 30 versión contemporánea dice por lo tanto checa lo que dice esto es impresionante dice por lo tanto cumplan con mis ordenanzas y no imiten las repugnantes acciones que se practicaron antes o sea porque tenemos que imitar lo que está de moda y tenemos que estar así y tenemos que caer no 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 dice no se contaminen con ellas porque yo soy su Dios ahora no juegues con la muerte la muerte no es un juego un día vas a morir y no lo tomes a broma tú tienes que saber cuál es el destino o el final digamos hablando del maratonista tú tienes que saber cuál es la meta de la carrera la meta de la carrera es el cielo es la casa de Dios es volver al hogar con Dios no puedes jugar con saber que va a estar inseguro tu destino la meta de la carrera es llegar al lugar que Dios preparó para nosotros no podemos jugar con la muerte es demasiado serio es el plan de Dios salvarte es la razón por la que fue a la cruz morir por ti por mí por el pecado y no podemos jugar así es que voy a pedirle a los del worship que suban por favor y voy a voy a entrar a la segunda parte que yo creo que habla este versículo este capítulo que se me hace extraordinaria dice la Biblia que Daniel en ese capítulo entró en una aflicción tal que la describe prácticamente en la mitad de todo el capítulo la va diciendo dice me quedé sin fuerza desfallecí caí de rodillas ya no podía más no tenía aliento no podía con nada estaba afligido el conflicto era grande y empieza a hablar de una aflicción y me acuerdo del maratonista para poner con el para seguir con el ejemplo tú sabes que ya para terminar la carrera la cosa se pone muy difícil yo me acuerdo mi último maratón lo corrí en la ciudad de Berlín fue una experiencia inolvidable inolvidable porque la ciudad de Berlín estuvo dividida por un muro que causó muerte un muro injusto un muro doloroso un muro que causó lágrimas divisiones separó las familias separó un país completo y esa finalmente por un poder gubernamental se puso un muro afectado seguramente por un espíritu malo y después por un poder gubernamental se quitó el muro y dices como todos los grandes líderes que pusieron ¿para qué sirvió esto? bueno yo no conocí a Berlín fui a correr el maratón y la entrada de la salida de Berlín es por la puerta de Brandenburgo la puerta de Brandenburgo es el símbolo de la ciudad de Berlín es un arco que tiene como cuatro postes enorme precioso y cruzas ese lugar 300 metros antes de llegar a la meta prácticamente es la meta el arco la puerta de Brandenburgo no puede estar ahí la meta porque hay tanto tantos medios tanta gente en la meta los que han corrido maratones saben lo que es llegar a la meta saben lo que es llegar a la meta es todo un es una fiesta llegar a la meta entonces no puedes no podía estar ahí porque pues el monumento pues entonces cruzala y en unos metros está el final y ya no podía más literal en el kilómetro 38 37 yo ya decía me doy ya no puedo entonces iba arrastrándome afligido dije no puedo de verdad y había corrí con tres amigos y una persona iba conmigo ahí me dice Oscar no te voy a dejar vamos a entrar juntos a la meta digo sabes que termina tú porque esta persona venía muy bien le digo no me dice yo te voy a llevar hasta la meta te voy a acompañar y yo ya no puedo entonces yo iba así casi casi arrastrando entonces por por ella por esta persona dije voy a seguir entonces seguí y seguí me paraba y de repente cruzamos el último la última ruta donde das vuelta y entras de frente y ves la puerta a Brandenburgo al final como a un kilómetro y Dios me devolvió la fuerza al ver la meta yo te pregunto ¿qué es lo que hace que un creyente vuelva a cobrar otra vez ánimo para seguir adelante? este hombre estaba afligido este hombre estaba dolido no le quedaban fuerzas primero ¿por qué? porque nadie puede cargar lo que Dios sabe él él no podía cargar lo que sólo Dios sabía tú no puedes cargar una revelación yo no puedo cargar una revelación es demasiado grande los hombres grandes los mejores hombres de la historia no pueden no pueden tolerar la presencia de Dios sin embargo algo lo hizo revivir ¿qué es lo que hace que un corredor termine cuando ya no puede? no sé no lo sé porque ya no es ni la fortaleza de las piernas ni del corazón de repente hay algo que te hace que sigas adelante vamos a leer los versículos que te pedí que separaras tocayo dice comenzando el versículo 7 dice se apoderó de mí de ellos un gran temor y oyeron aventaron la toalla ¿cuántos conoces así? que han aventado la toalla ¿cuántos? ¿cuántos creyentes o dizque creyentes que dicen que van a terminar la carrera y a la mera hora cuando las cosas se ponen buenas bye el problema no es estar bien cuando estás en la cumbre cuando tienes para pagar las deudas cuando tienes a la novia al lado cuando tienes salud para estar en la mejor fuerza física cuando tienes cero quebrantos no el problema es cuando estás en el valle no en la cumbre todos terminan la carrera cuando estás en su top condition pero nadie puede terminar la carrera cuando estás en el valle solamente los creyentes se levantan se mantienen ¿sabes que es lo que hace revivir a un corredor para llegar a la meta? ¿sabes que es lo que hace que un creyente quiera seguir adelante como Daniel? se llama fidelidad ser fiel y Dios dice ser fiel hasta la muerte le dice en Apocalipsis y recibirás la corona de justicia versículo 8 se acuerdan que dije que separábamos dice quedé pues yo solo típico de un creyente y vi esta gran visión Dios lo alienta y no quedó fuerza en mi antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno versículo 10 y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y Dios te lleva al fin de ti mismo y te dice arrodíllate y pareciera que las pruebas en los valles las dificultades nos forzan a estar de rodillas pero un creyente no se queda tirado ahí dice y me dijo varón muy amado está atento a las palabras que te voy a hablar y ponte de pie un creyente se vuelve a poner de pie como un como un corredor que quiere avanzar en la carrera y puede y quiere seguir adelante para terminar y llegar a la meta ¿sabes lo que hace que un creyente continúe? de repente ver la meta y me dijo no temas porque desde el primer día ese primer día que dispusí tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras así que el príncipe de Persia se me opuso por 21 días y dice mientras en el versículo 15 mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y en mudicí pero aquí uno semejante al hijo del hombre tocó mis labios y me pregunté ¿cómo pues podré mi siervo podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor y dice versículo 18 con eso voy a terminar aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció yo no sé tú pero a mí ha habido muchas veces que Dios me ha tenido que fortalecer en mis peores momentos cuando ya no tengo fuerzas cuando estoy desfalleciendo cuando ya se está acabando todo cuando ya no tengo cuando no hay recursos cuando no sabes qué hacer y me dijo muy amado no temas versículo 19 la paz sea contigo esfuerzate y aliéntate puedes subrayar esas dos palabras y le dijo no olvides las palabras el ángel le dijo quiero que nunca olvides lo que te voy a decir la revelación te la voy a dar no lo puedes olvidar porque es un mensaje para toda la humanidad y para el resto de la historia pero quiero decirte algo dentro de toda esa aflicción de todo eso pesar dentro de esa desfallecer que sientes esfuerzate y aliéntate esfuerzate y aliéntate porque vas a terminar la carrera un creyente no es nada más para los primeros 30 kilómetros del maratón un creyente anhela la meta llegar a la meta cuando yo vi ese monumento en Berlín me acordé del muro que lo separaba me acordé de la aflicción que vivió esa ciudad cuando estuvo ese muro ahí había gente que moría por querer cruzarlo y hubo alguien que lo quitó y en ese momento no me volví a parar seguí por mi último kilómetro y medio hasta el final yo ya iba en un mar de lágrimas imaginándome el día que yo llegara a la meta no sé cuándo nos toca llegar a la meta pero un día vas a llegar un día va a ser tu final y Dios quiere que llegues a la meta y desde el primer día que pusiste en manos de Dios tu vida comenzó la cuenta de los metros del maratón nadie describe una carrera para llegar a una meta que nunca que nunca va a correr el final la meta cuál es si no estás corriendo yo quisiera decirte dos cosas finalmente ya para terminar una si ya eres creyente esfuérzate y alientate las peores circunstancias de un hombre las describe Daniel en este capítulo si tú lo lees otra vez te das cuenta de la aflicción que lo agobiaba yo no sé cuál sea la aflicción que te agobie no sé cuál sea la dificultad que traigas pero esfuérzate y alientate y como le dijo el ángel a Daniel no olvides lo que te voy a decir esfuérzate y alientate y sigue adelante y sigue adelante y sigue adelante y como un corredor llega hasta la meta hasta el último día sé fiel hasta la muerte lo dijo Juan en Apocalipsis ¿sabes qué va a decir Dios el día que cursa es la meta? va a decir bien hecho buen siervo y fiel no va a decir otra cosa va a decir fuiste fiel llegaste a la meta yo te quiero pedir que puedas tú vislumbrar que tu carrera no ha terminado y que por más difícil que parece hoy vivir por más imposible que puedas resolver el asunto por más cargado que te encuentres dice Dios esfuérzate y alientate y sigue corriendo hasta el final Pablo decía he acabado he peleado la buena batalla he acabado la carrera poco antes de morir Pablo dijo llegué a la meta lo logré Jesús lo has hecho conmigo por lo demás me está guardada la corona de justicia el cual me dará el Señor pues justo en aquel día que llegue a la meta que cruce la meta que llegue a casa ahora si tú no eres creyente te voy a decir cómo puedes saber si eres creyente o no eres creyente cuando fue tu primer día de creyente desde que nací yo soy desde chiquito creyente no no te cotorrees eso no es cierto tú no eres creyente hasta que confiesas serlo cuando se levanta la voz de Jesús Jesús y dice cuando ores ora así Padre nuestro Padre mío mi Padre cuando le has dicho a Dios eso de corazón cuando le has creído así cuando empezaste a correr cuando te subiste al maratón cuando dice tu primer tu primer paso cuando sale el disparo cuando oíste el disparo de salir a la carrera tú tienes que tener claro el día que te convertiste el día que arrancó tu carrera espiritual yo tengo perfectamente claro el día y la hora no me acuerdo el número de día pero si me acuerdo en donde estaba la hora que era en que condiciones estaba yo y le dije Dios no puedo más entra mi corazón te entrego mi vida te necesito me acuerdo perfecto en que condiciones estaba donde estaba como estaba y me acuerdo que crucé la meta de salida y empezó mi vida cristiana y empezó a trabajar Dios en mi y empezó la aventura más increíble que lleva 36 años en mi vida quieres saber si eres creyente dime que día fue tu primer día como creyente porque desde ese día que dispusiste tu corazón a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras antes no antes no son oídas tus palabras porque no has iniciado la carrera desde el primer día que dispusiste tu corazón Daniel eres muy amado desde el primer día el camino comenzó arrancó la ruta en la vereda la empezaste a ver y esa vereda ha sido increíble la ruta de la carrera cristiana la ruta del maratón ha sido increíble ¿sabes por qué? porque en el camino me encontré con la misericordia de Dios todo el recorrido 36 años de ver la mano de Dios caminando conmigo en el maratón de mi vida espiritual viendo a la gente echando porras sigue adelante good job tú puedes vamos me siguen echando porras ya voy caminando mi carrera quiero llegar a la meta 36 años de ver la misericordia de Dios pasándome el gator y diciendo toma este versículo toma esta palabra toma este aliento y pone su mano sobre mí mil veces y se llama la misericordia de Dios para caminar y seguir caminando adelante el chiste no es empezar el chiste es llegar a la meta pero desde el primer día no sé si este sea tu primer día mi primer día fue hace 36 años pero a lo mejor tú también no tienes definido el día en que empezó tu relación con Dios si hoy es ese día te voy a pensar que pongas de pie y vamos a terminar una oración te voy a pensar que pongas de pie por favor quiero que pienses si ya hiciste esa oración y quiero que le digas a Dios que quieres arrancar si es que no has arrancado que quieres apropiar el perdón la salvación porque no hay nada más hermoso que vivir para Cristo yo acabo de terminar dos semanas muy exitosas en mi negocio muy demandantes muy exigentes extraordinarias pero sabes que nadie se compara con venir con compartir con presentar el Evangelio tuve el gusto de que a todos los invitados que fueron a la celebración del restaurante de una u otra forma oyeron de Jesucristo no hay nada más hermoso que predicarlo que hablar de él y desde el primer día que él entró a mi corazón mi vida se ha vuelto un gran aliento la presencia de Dios en mí yo quisiera que si no es claro tu primer día cierra tus ojos acompáñame a orar y hay silencio en tu interior quisiera yo pedirte que le digas a Dios que quieres arrancar a correr esta carrera como se arranca desde el primer día que te rendiste ante la presencia de Dios que dispusiste tu corazón para él y dice van a ser oídas tus palabras si tú estás aquí así quiero terminar contigo y quiero invitarte a que repitas en tu interior esta oración en voz baja ahí díselo Señor Jesús hoy quiero arrancar mi vida contigo quiero pedirte con todo mi corazón perdón he pecado he hecho mal te suplico Señor tu perdón lo tengo lo aprecio lo apropio y quiero seguir crecer y avanzar en esta carrera de la vida cristiana junto a ti a tu lado una relación profunda entra mi corazón Jesús te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador y quédate conmigo y te doy gracias Jesús por haber ido a la cruz del Calvario a conquistar mi salvación y mi perdón hoy te acepto hoy lo recibo llévame hasta el final te ahoya en adelante en tu precioso nombre te lo pido Jesús amén yo quiero nada más decirte que vamos a hacer vamos a cantar una canción para terminar esa canción exalta lo que hizo Dios en la cruz la revelación de la profecía de Daniel nos lleva a entender la cruz del Calvario y esa cruz nos dio a la exposición ante Dios de llegar a la victoria Dios en la cruz del Calvario Dios en la cruz del Calvario cuando se va a dar arre the Julian y la cruz del Calvario Dios en la cruz del Calvario de la juventude No es que envían a tu Hijo por la humanidad Por eso te llamo mi Cristo y por eso te canto Dios el universo, salvador eterno, rey de toda la creación Redentor divino, Dios en ti me rindo, la gloria eterno Santo, Santo, Santo Dios Santo, Santo, Santo Dios Hermanos que se entregaron por amor lo que soy Yo siempre te daré Señor Por eso te llamo mi Cristo y por eso te canto Dios el universo, salvador eterno, rey de toda la creación Redentor divino, Dios en ti me rindo, la gloria eterno Santo, Santo, Santo Dios Santo, 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 Santo Dios Santo, Santo, Santo Dios Santo, Santo, Santo Dios Yo les dije que íbamos a pasar un tiempo increíble hoy La palabra de Dios es increíble, es preciosa, cada vez que la abrimos nos alienta Y esta lucha, este conflicto grande es la misma lucha de un corredor No hay que tenerle miedo, no hay que pedirle a Dios que nos fortalezca Para llegar a la meta, para continuar hasta el final la carrera No se, pero me guste, pero me guste llegar con todos al final Así como me dijo aquella persona Me dice Oscar te voy a esperar y vamos a llegar juntos a la meta La verdad hay que seguir adelante Hay que seguir hasta el final Y bueno, no se si hoy alguien haya querido iniciar esta relación con Dios Y haya pedido a Dios que entrara a su corazón, que iniciara esta carrera Que lo hiciera, me gustaría que levantara la mano Si alguien lo hizo Gracias a Dios Luego, luego, luego se ve la sonrisa Alguien más Alguien más que ha invitado a su corazón A Cristo Bueno, como te llamas, perdón Priscila Marcela ¿Dónde está Cristo Marcela? Es el único lugar donde puede estar Y bueno, al final Alguien con una camita como la mía se va a acercar a una Biblia Antes para terminar quiero hacer una presentación Ya conoce a todos los de la banda Mire, ahí es Hanis Pásale Hanis Vente aquí adelante No canta increíble Él es Él es Neto Le decimos Neto teclados Porque toca el teclado y canta muy padre Una bendición a este chavo Él es Rubén También sabe leer la Biblia Gracias champion Acá Acá este A ver Ahora chaparrín Dale Dale Chaparrín Dale ¿Sabe quién es Eric? ¿No? Sí, tócale algo así Aunque sea ¡Bravo! Bueno, ella es Dani Nuestra supervisora de la escuela también Ella es un estuche de monerías Canta Es supervisora Varias cosas, ¿verdad? Bien Y bueno Pásale, pásale Ya para de contar No, pero también hace cosas muy padres Y bueno ¿Conocen al famoso científico? Sí Él es científico Cuando no tengan mago para la fiesta Lleven a un científico También hace varios Varios este ¿Cómo se llama? Trucos Trucos Bueno, pues vamos a cantarle a Dios Vamos a darle gracias Es una banda increíble Y bueno Dios los bendiga Dos próximos sábados Digo, el próximo domingo ¿Qué más? ¿Qué más? Cualquier duda que tengan Google en la noche Nos vemos Dios los bendiga Salve Salve Vamos, la última Vamos, la última Sí Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré En ti, en ti, en ti Soy libre Se he exaltado Se he exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba, no No, no Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito